Último bloque del programa de hoy. Ahora sí, tendría que tener la cervecita acá, pero bueno, la dejamos, nos dieron tantas y variedades de cervezas que en realidad tendría que haber traído una para compartir con ustedes y quiero mostrarles de verdad, una de las fábricas de cerveza más importantes del mundo. Estoy hablando de cervecería Santa Fe, así es, es nuestra, es santafesina y bueno, uno de los tantos inmigrantes que por ahí, por la época de 1900, llegara a la ciudad de Santa Fe y que haya visto dentro de sus aguas la más rica, importante y pura para realizar la cerveza. Así que bueno, estamos hablando de Otto Schneider, que ahí comenzó el desarrollo de esta mega empresa que es hoy Cervecería Santa Fe, que está tirando nada más y nada menos que un millón de litros diarios de cervezas. Se fabrican cinco marcas muy importantes de cervezas lanzadas al mundo y bueno, quisimos conocer de la mano de Juan Pablo, que es un joven empresario de la parte directiva de esta empresa, que nos contó un poco de la historia, de la producción y de los proyectos que tiene esta empresa, que da trabajo a tanta gente en Santa Fe y que desde ya nos representa en el mundo. Y también nos dio secretitos a la hora de tirar un buen liso o una buena cerveza. Bienvenidos a Cervecería Santa Fe, un lugar con una tradición única. En este viaje serán testigos del nacimiento de las cervezas que llega todos los días a millones de personas, tanto en nuestro país como en otros países del mundo. Van a conocer el alma de nuestra cerveza, elaborada por expertos santafesinos que trabajan con pasión, respetando una tradición que nació en el año 1912. Esta es una empresa que tiene 100 años en la ciudad y por eso es parte del orgullo y es un emblema de Santa Fe, que como región siempre se ha caracterizado por un alto consumo y una gran cultura cervecera. Esto como dato anecdótico, Santa Fe es la región de mayor consumo per cápita de cerveza. Esto no quiere decir consumo desmedido, quiere decir que la cerveza está dentro de la cultura santafesino y es un poco motivo de reuniones y una excusa perfecta para reunir a los amigos y a la familia. Y esta planta tiene una particularidad muy interesante, que no solo el hecho de tener 100 años y de haber sido fundada en lo que era las afueras de la ciudad, y de estar metida en el medio de la ciudad, en un barrio. Exactamente. Hoy conforma un verdadero polo cervecero que reúne no solo la planta, donde se elaboran marcas nacionales e internacionales como son Schneider, Imperial, Budweiser, Heineken y por supuesto la marca regional Santa Fe, sino también un patio cervecero que tiene una capacidad para 700 cubiertos. Me encantó, está buenísimo. Que está ambientado como a la vieja época, como si estuviera ambientado en el 1912, 1920, 1912 es la fecha en la que se inauguró esta planta, y es un poco el patio que trata de representar eso. Y también es un polo muy interesante de visitas. El turista que viene a Santa Fe conoce o tiene la posibilidad de visitar la planta y visitar el museo que está dentro de la planta, que es uno de los museos más lindos que debe haber de lo que es la cerveza o la industria en el país. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo Otto decidió instalar la empresa aquí, en Santa Fe, en Argentina, y por qué? Bueno, Otto Schneider vino a Alemania con expertise cervecero, su familia era cervecera. Y él recala en Buenos Aires primero, después en San Carlos, y finalmente buscando la mejor agua para hacer cerveza en esos momentos. El agua es el ingrediente principal de la cerveza y tener un buen agua es una característica diferencial. La calidad era fundamental. Exactamente, lo es. La calidad del agua es todavía muy importante. El agua del río Paraná, tiene la particularidad de ser un agua muy blanda, un agua que no tiene contaminantes, un agua que en términos de minerales y metales es un agua muy buena para elaborar alimentos. Y de esa manera, bueno, es que Otto Schneider elige Santa Fe, reúne accionistas, esos accionistas ponen el dinero necesario para construir una planta que está frente a lo que era el viejo puerto, muy cerca del río que está aquí atrás, y muy cerca de lo que era la estación Belgrano, que era la estación de trenes, que era un poco la madre de las estaciones del interior del país. Y bueno, buscando un poco el agua y materias primas de calidad, Otto Schneider recala en Santa Fe, que al mismo tiempo era una región muy poblada por inmigrantes europeos, producto de que ingresaban a través del puerto y tenían la posibilidad de desarrollarse. Y por eso los pueblos que rodean Santa Fe han tenido las primeras colonias agrícolas y demás. Bueno, y después empezó a crecer todo esto, porque cuando comenzó a haber sido con pequeñas cosas, una pequeña industria, o maquinarias, contame un poco esto, cómo fueron los inicios y a qué realidad hoy nos encontramos. Sí, claro, con el tiempo, por supuesto, la compañía, las marcas y la empresa comenzó a crecer. Otto Schneider con el tiempo se va a esta planta y abre una nueva, y ahí nace cervecería Schneider y ahí nace la marca Schneider. Con el tiempo, la marca Schneider termina siendo propiedad de quienes eran dueños de la cervecería de Santa Fe y las dos marcas empiezan a elaborarse en la misma planta. Y desde el año 95, nosotros somos el segundo grupo cervecero a nivel nacional. CCU Argentina, que es el nombre de la compañía, hoy tiene tres plantas cerveceras y esta es la planta más importante. La planta Santa Fe es la planta que siempre ha sido la bandera de la empresa y es la que más capacidad tiene y un poco el motor de la compañía. Realmente es monstruosa, cuando empezamos a transitar una parte de esta planta, realmente te asombra por la capacidad, por la estructura, por la cantidad de operarios y empleados que convergen en este lugar, con lo que eso quiere decir también para una ciudad, para una zona, en la fuente de trabajo. Exactamente, desde el punto de vista económico, por supuesto que como producto y aparte como generación de trabajo es muy importante. Toda la cerveza que la compañía exporta se elabora en Santa Fe, de hecho hemos exportado a través del puerto local, que es un puerto que está naciendo y de alguna manera empezando a desarrollarse. Hablando de movimiento y vida también. Exactamente, claro. Y en términos de, me preguntabas de la evolución y el crecimiento, esta planta elabora dos marcas internacionales de cerveza, como son Heineken y Badweiser, que son compañías de primer nivel en industria cervecera mundial y eso nos obliga a tener una planta de primera línea, en términos de procesos industriales, de exigencias de calidad y por supuesto de tecnología. Y de alguna manera eso ha sido desde el 95 esta parte, una gran enseñanza y al mismo tiempo un motor de crecimiento muy importante. Totalmente, con un fundador del primer mundo y exportando luego a estos lugares que requieren un control de calidad exhaustivo, uno puede liderar y marcar bandera en todo lo que es producción. Quiero que nos cuentes escuetamente, si se puede, cómo son eso, las formas de producción a partir de la cebada, cómo se hace la elaboración, porque realmente tiene mucha parte artesanal también y es importante conocerlo. Sí, la cerveza como producto, en términos de lo que es bebidas alcohólicas, hoy el vino tiene una valorización de parte de la gente muy importante, quizás por el desconocimiento de lo que implica la elaboración de cerveza. La cerveza como producto es incluso hasta más compleja que el vino en términos de las características y los componentes que tiene. Y es un proceso que tiene una cosa muy interesante, todos los ingredientes de la elaboración de cerveza son naturales, el 90% de una cerveza es agua y después uno le agrega la malta de cebada, que es la cebada que todos conocemos, malteada, que en nuestro caso la gran mayoría viene de una maltería de rosario, que tenemos muy cerquita. El lúpulo, que es una flor, es una planta, es una enredadera, que es la que le da el sabor amargo y es un poco el alma de la cerveza y ese aroma también muy particular que tiene la cerveza se lo brinda el lúpulo. Y por supuesto la levadura, que es la que en el proceso termina dándole las características finales a la cerveza, es la que transforma todos los componentes naturales en el gas carbónico y en el alcohol. Es un proceso 100% natural, dependiendo la cerveza y dependiendo la receta de la cerveza va a durar más o menos tiempo en fermentación y en reposo, que eso lo importante es aclarar que no tiene nada que ver con la calidad. Es decir, una cerveza que reposa 7 días y una que reposa 20 días, no se van a diferenciar en calidad, se van a diferenciar en perfil de cerveza. Es como quien cocina, cada uno tiene su receta incluso hasta para hacer lo mismo. Después está en el paladar del que bebe y del que prueba el producto, definir qué le gusta más o qué le gusta menos, pero en términos de calidad no hay diferencia alguna. Obviamente si respetamos los mismos ingredientes naturales y esos ingredientes tienen la calidad que nosotros exigimos para el producto. Y el proceso es ese, básicamente es el ingreso de malta de cebada, la mezcla de esta malta en una primera instancia con el agua, la ebullición de ese mosto, ese caldo, el agregado del úpulo, un filtrado, el proceso de fermentación con la levadura, después un filtrado y la cerveza terminada que es la que se envasa. Y también donde es por las distintas variedades de cerveza. Claro, exacto. Y por ejemplo, nosotros dentro de la compañía tenemos distintos perfiles cerveceros. No solo entre las cervezas rubias, una Heine, que no es lo mismo que una Santa Fe, ni que una Budweiser, sino al mismo tiempo de variedades de cerveza. Nuestra marca Imperial, por ejemplo, tiene cuatro variedades. Tiene una variedad rubia, una variedad negra, para la cual se usa malta tostada y malta caramelos, una variedad Scotch Ale, que es una cerveza de perfil escocesa, que lleva otra levadura, otra levadura denominada Ale, que implica otro proceso distinto. Y por otro lado, una cerveza Amber Lager, que es una cerveza roja, que también lleva maltas caramelos y otras maltas que le van dando el color y el sabor diferencial. ¿Puedes hablar de cantidad de producción? ¿Podés contarnos más o menos cuál es la producción? No sé si diaria, mensual o anual. Nosotros, como compañía, anualmente vendemos más o menos 450 millones de litros. Es mucho, sí. Es mucho. Eso incluye algunas exportaciones, pero la verdad que las exportaciones en el mercado cervecero es un volumen menor. Esta planta tiene un promedio de un millón de litros por día de elaboración, un poco menos que eso. Esto es un promedio a grandes rasgos. Pero para que te des una idea del volumen anual, es ese. Nosotros, como compañía, hoy vendemos, teniendo el 23% del mercado de cervezas a nivel del país, unos 450 millones de litros de cerveza por año. ¿Con cuántos empleados tienen hoy en la empresa? Alrededor de 1.700 empleados en todo el país. Bueno, ¿qué esto quiere decir? Nosotros reivindicamos mucho lo que es la faceta empresarial desde esto, desde la óptica de dar trabajo, posibilidad de inserción a muchísima gente, que muchas de Santa Fe y de la zona también, porque es mucha gente la que tiene aquí. Sí, en esta planta, en Santa Fe, hay alrededor de 500 personas. Por supuesto que eso hay que sumarle un montón de trabajo indirecto que genera la planta, con contratistas, con empresas de servicios, distribución, seguridad, etcétera, etcétera. Un montón de proveedores que se nutren del movimiento de esta planta y que dan vida a la región. Totalmente. ¿No en vano ustedes llevan el nombre de que son los mejores tomadores de cerveza? ¿Los santas vecinos llevamos ese nombre? Ustedes deben tener mucho que ver en todo esto, ¿no? Sin duda. Sí, naturalmente que la competencia que nació en su momento entre la cerveza Santa Fe y la cerveza Schneider, la gran cantidad de inmigrantes alemanes, polacos, franceses, italianos, naturalmente esa gente trajo sus costumbres. Entre esas costumbres estaban las costumbres gastronómicas y la cerveza era una. Con lo cual, poco por decantación, el santafesino, ayudado también por su clima, que es muy caluroso en el verano y que invita a beber un producto fresco como la cerveza, fueron generando en esta región una pasión cervecera muy particular. Está bueno, porque como vos dijiste al principio, y creo que es para terminar un poco la nota, también amerita el encuentro entre personas y se hace un culto muy especial a la hora de beber o de brindar con cerveza, ¿no? Con los balones, con los lisos, que es característico de acá. Y bueno, ¿hay algún secreto a la hora de tirar un buen liso? No, no, por supuesto. Es todo un arte. Es todo un arte. A ver, acá Juan Pablo conoce todo, como ustedes verán, desde la faceta empresarial, económica y, bueno, de producción. Así que mucha capacidad, ¿eh? De estos jóvenes talentosos que hemos estado entrevistando a cargo de empresas importantes y no en vano van progresando. Yo creo que tiene mucho que ver. Bueno, dame el secreto. El liso, primero, es un vaso particular. Es un vaso de 250 centímetros cúbicos, de paredes lisas, transparente, de cristal o de vidrio. El liso requiere, el vaso esté perfectamente limpio. Eso es muy importante para la espuma, porque si no, la espuma no va a ser la deseada. Hay que inclinarlo levemente en 45 grados. Recomendable que el primer chorrito que sale de la chopera salga afuera, porque generalmente viene con mucha presión. Inclinarlo en 45 grados, llenar la tres cuarta parte del vaso y ya ponerlo de manera, digamos, vertical, ahí en 90 grados y terminarlo de esa manera. Generalmente queda un poquito de espuma excedente. Esa espuma la sacábamos tradicionalmente, se la sacaba con barritas de madera o con algún cuchillo. Y ahí queda el liso perfecto, que debería tener dos dedos de espuma, no más, y debería estar servido unos 4 grados, como le gusta el santafesino, bien fría. Ahora saben cómo elaboramos nuestras cervezas y por qué Santa Fe es, por sus tradiciones, tierra de cerveceros. Muchas gracias por su visita y los invitamos a seguir disfrutando de la elaboración de nuestras cervezas y de nuestra historia en una de las plantas modelo de Sudamérica. Buenísimo, ¿eh? La verdad que interesante. A mí me encanta conocer estas empresas, me encanta ver el desarrollo empresarial, me gusta ver cuando la gente trabaja en algo que le gusta, me encanta conocer la historia, conocer qué se soñó en su momento, además trasladar esta cultura de la cerveza desde Alemania, por supuesto, a la Argentina y a la zona de Santa Fe, que es cervecera por naturaleza. En realidad está bueno conocer cómo van creciendo, cómo se va apostando, cómo se va invirtiendo en todo, en tecnología, en capacitación humana, en liderazgo, porque para el crecimiento se necesita eso, ¿no? Saber liderar y conocer de los gustos de cada una de las personas, de las localidades, de las zonas, y bueno, poder entonces instalar empresas que resulten como esta, dando la posibilidad no solamente de trabajo a mucha gente, sino de diversión y de unión, porque la cerveza es eso, ¿no? Brindemos y salud, y es por lo general uno la asocia a un momento de relax, de compartir, de disfrutar y de reírse, y está bueno, porque está bueno si tenemos la elaboración de estos productos que nos permitan estar unidos, y en grupo, y bueno, y poder compartir es interesante. Así que saludos a todo el grupo, a todos los empresarios, y desde ya Juan Pablo, que fue tan cordial con nosotros, y nos abrió las puertas de esta empresa para que nosotros trasladáramos luego a ustedes el conocimiento, y que sepan que están tomando, de dónde viene, y hacia dónde va, esa es la idea. Bueno, me despido de ustedes, espero que les haya gustado este programa, nos encontramos el sábado en La Bella y el Bestia, con mucha gente de la zona de acá, otros que me están extrañando que quieren este programa, ya vamos a estar por otras localidades también, les mando un beso grande, que tengan una excelente semana, y nos vemos la próxima. Chao. Chao. Chao.